Y solamente tú vives en mi corazón Dicen Y paparatillas sin barjas Del Loquito Junior Salud, sonido, sensación, trafines Los vallacos El sabor Sonido, 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 sonido Publicidades Esa noche que sonido, 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 sonido Andale, andale, andale Andale Suena muy bonito Andale, andale Andale Y el sabor El sufrimiento Que sentí en mi corazón Andale Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo tú Solo tú Una mirada y un beso me atrajo Ahora mismo ya lo veo de todo Desde la primera vez que me trajo el corazón Y yo soy un beso de tu amor Solo tú Solo tú Mira, tú has convertido en mi vida Mira, tú has convertido en mi vida Junto a mí siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Solo tú Se llamará Aunque algún día tú me besará Eres tú Eres tú Eres tú Y la luna soñada tocará Quiero que seas siempre tú Solo tú Estrellas Esa noche Cumbia El inconfundible Johnny Pesce Johnny Pesce Johnny Pesce Johnny Pesce El original Nueva York Desde ya lo veo de tu amor Desde aquel día soy un beso de tu amor Se llama Sábado Solo con tu amor Y ahora mira Más convertido en mi vida Junto a ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guías Siempre soñaba Aunque algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi alma Es una soñada en tu cara Quiero que seas siempre tú